Guatevisión presenta Bueno amigos, ya estamos aquí listos Primer segmento de menú para todos Y empezamos el día con una ensaladita muy fácil de hacer Vamos a hacer los frutones con curry Y también empiezo por saludar a George Buenos días, ¿cómo has estado? Muy bien chef, listísimo acá para cocinar contigo Recargado y listo para lo que se viene Bueno, hoy es martes Dicen que ni te cases ni te embarques Pero vamos a embarcarnos en hacer unos frutones Algo rapidito con un sabor de curry Que está delicioso ¿Qué te parece si le des ingredientes? Con mucho gusto chef Y no lo dudemos, esto estará delicioso Los ingredientes son Dos tazas de lechuga mixta Además, queso parmesano Dos pan de agua También dos dientes de ajo Dos cucharadas de curry Un tomate de cocina Un cuarto de cebolla morada Y por último, aceite de oliva Vinagre, sal y pimienta Totalmente al gusto Bueno, pues ya vamos a empezar Aquí tenemos al sartén con un poquito de mantequilla Vamos a tomar Los dientes de ajo Y vamos a usar Un cuchillo grande Porque vamos a hacerlos Muy picaditos De una vez aquí Con la mantequilla Vamos con El curry Un poquito más de mantequilla Suficiente mantequilla Vamos a limpiar esto Y después Vamos a tomar Ah, miren, había quedado un poquito de ajo aquí Vamos a tomar El pan de agua O baquetito O lo que ustedes tengan Vamos a cortar por mitad Lo ideal es hacerlo horneado Sí Para llevar un poquito más de tiempo Y la idea también es que quede muy cargado Con el curry, ¿ok? Creo que con esto es más que suficiente Si ustedes le van a dedicar más tiempo Y lo van a hacer en el horno El momento es para poner el pan ahorita En una bandeja Y después bañarlo Con esta mantequilla Que tiene ajo Y el curry ¿Vean? Entonces aquí lo que busco es que El pan vaya absorbiendo Todo eso ¿Vean? Como lo absorbió bien Ok Ahí estamos Perfecto Ahora Limpio rapidito Y lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿Vean? Siempre con un ojo sobre el sartén Para que no se nos vayan a quemar Y poder moverlos Corto La cebolla Después el tomate Rodajitas No pasa absolutamente nada Puede ser en gajos Ustedes mandan Recuerden Acá en menú para todos Lo único que hacemos es darle A ustedes una idea base Y ustedes ya lo convierten En su receta ¿Ok? Que bueno que lo aclaraste chef Porque no tardarán en preguntarnos Si esto se puede hacer con ajo Ya saben Con ajo No, el ajo está ya en los crutones Pero tiene tanto curry Que Está bien Estaba a fuego medio Ya estamos en el punto que lo queríamos Ahora vamos a poner Fuego intenso Lo que vamos a hacer acá Con la lechuita Es trocearla un poquito con las manos Y hoy vamos a Ir de una vez Poniendo La lechuga por acá ¿Vean? Y con esas recomendaciones chef Por ejemplo con los crutones Ya nos das la Abre la puerta Para esa diversidad de sabores Que tenemos ¿No? Y no atenerlos únicamente A lo que encontramos en el supermercado Ecole Hacemos nuestro crutón La mezcla que quieras La mezcla que quieras No tienes por qué hacer Precisamente Los que Ya te venden Puede ser Imagínate esta con Un toque de tu tierra George Con un toquecito de chile Cobán los crutones Totalmente de acuerdo chef Es más ¿Quién es por ahí? Ya vimos en tus redes sociales También la producción de Chitepes ¿Has visto algo? Ya viste Para que te des cuenta Que no eran bromas mías Que efectivamente Desde el carro Paso Por una de las plantas Que está ahí Por donde vivo Y solo voy Tomando Lo que vamos a usar ¿Sí? Vean pues Entonces Si se dan cuenta Estamos aquí poniendo Una doble capa ¿Sí? Construyendo nuestra Ensaladita Aquí el fuego ya está Muy intenso Del sartén Entonces le vuelvo A bajar Porque lo que quiero Es que se vayan Dorando poco a poco ¿Sí? Regresamos aquí A la ensaladita ¿Ok? Le puse sal y pimienta A la primera capa De la ensalada ¿Ok? Pues vamos a poner Aquí tomatito Vean Un poquito de cebolla ¿Qué vinagre Quieres que usemos? A ver Danos las opciones Che Balsámico O vinagre blanco El tradicional Balsámico Está perfecto Che ¿Balsámico? Sí, sí, sí Entonces Vamos a usar Balsámico Ya que nos da Esa opción Para elegir Entonces vean No hay necesidad De Vamos ahora con Necesito de oliva Suficiente Parmesano Parmesano ¿Qué van a decir? Ay, sí, pero qué sencilla Está la ensalada Pero recuérdense que aquí Aquí, hoy En esta ensalada Lo principal Es esto Esto es donde Nos tenemos que enfocar En los crudones En los crudones En los crudones De curry Por supuesto Aquí todavía están Un poquito húmedos Les hace falta secarse Un poco más Yo por cuestión de tiempo Lo tengo que poner ya en el plato Pero ustedes en casa Extiendanlo O háganlo Como les decía Metan el pan A hornear Y después lo van bañando Con la mantequilla De ajo Y curry Y van a ver Qué rico Les va a quedar Y esto le va a dar Otro sabor Y otra dimensión A sus ensaladas Y ojo Esto estamos haciéndolo Con curry Ustedes lo pueden hacer Si lo quieren hacer Con un poquito De sabores asiáticos Le podemos poner Jengibre en polvo A los crudones Y vamos a ir dándole Forma a nuestras ensaladas Vean Ahí está Una ensaladita Bastante sencilla De hacer Ingredientes Que yo sé Que ustedes tienen en casa Una manera fácil De deshacernos del pan viejito Hacer los crudones Para nuestras ensaladas Y con las especias Que queramos Curry Puede ser cúrcuma Puede ser chile de coban Puede ser con chiltep Con chiltep También debe quedar muy rico Pero a lo que voy Es toda la variedad De cosas Que ustedes pueden hacer Con los crudones ¿Qué te pareció George? Genial chef Una invitación A que sean creativos Entonces Ya El chef puso la base Y ustedes se encargan Del resto Aquí el curry también Ya solo con curry chef Ya es un toque especial Imagínate Si nos ponemos más creativos Sería excelente Y quedamos muy bien Para esa cenita Y ese almuerzo especial Especial Bueno Nos vamos a ir al corte comercial Regresando al corte comercial Segundo plato ¿Qué vamos a estar haciendo George? Claro que sí chef Más adelante Vamos a preparar entonces Algo muy delicioso Unas croquetas Con tocino Imagínate Y papa hash No se lo pueden perder Quedan buenísimos Regresando al corte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!